Esta es la camiseta oficial de la décima carrera de la mujer que este año se celebra el domingo 5 de marzo. Bajo el lema La Igualdad es la Meta, volverá a reunir a miles de participantes en el entorno del Parque de las Familias... ...y del Centro de la Mujer de Cortijo Grande, en una competición que llega de la mano del Ayuntamiento y del Grupo Nexa. Vamos a tener distintas modalidades para que pueda hacerse corriendo, andando, también se va a hacer la carrera infantil... ...así que quiero invitar a todo el mundo que siga apuntándose, porque va a estar abierta la inscripción hasta el día 2 de marzo... ...y esperamos aumentar la participación, como todos los años vamos aumentando poco a poco, que tuvimos en el año anterior... ...y va a ser un día festivo y muy reivindicativo a favor de la posición de la mujer en la sociedad. Esta carrera de la mujer tendrá un componente solidario, ya que parte de los fondos se van a destinar a la Asociación de Mujeres de la Pesca Galatea... ...con el objetivo de reforzar su papel en la sociedad. Los fondos que se recauden van a ir destinados a la Asociación Galatea, que es la Asociación de Mujeres Pescadoras... ...que están haciendo una labor maravillosa para integrar y visibilizar la labor de la mujer en el sector de la pesca. Las inscripciones siguen abiertas hasta el próximo jueves 2 de marzo y pueden realizarse a través de dos páginas web... ...mujeralmería.es o cdnexa.es.